Yo soy Ivana Torre y me he arrancado. ¿Por qué ha sido Leina de San Fernando? Marta Viquel, de Santiago. Tomás Aguirre, de Quilcoz. Queremos integrar, por supuesto, las provincias y por eso lo hacemos a través de la radio. Gastón Binú está en Radio Temuco y quisiéramos preguntarle a Gastón qué le parece a él esta iniciativa de Gente Nueva 81. Una idea, pero realmente extraordinaria, Mario, porque así vamos a poder desahogar las instituciones artísticas de la novena región y no solamente de Temuco, que es la capital, sino también de todas las ciudades que conforman en el instituto geográfico que rodea a Temuco, como son Villarril, Capucón, Lautaro, Victoria, Borgesia, en fin, a toda esta gente yo le pido a través del canal 13 de televisión que se contacte con Radio Temuco y nosotros vamos a llegar a estas instituciones de ellos a ustedes allá en San Fernando. Mucho de saludarlos. Igualmente, este gusto es mío. Gastón, haberte escuchado nuevamente después de tanto tiempo. Espero comunicarme separalmente allá con Temuco, a través del concurso. También tenemos la comunicación con Iquique. Ahí está León Cortés. Adelante, León. Buenas tardes, don Francisco. Desde Iquique reciban ustedes el saludo de Radio Albirantelín. Le habla León Cortés, locutor del programa El Bindondán Musical. Dígame, León, ¿usted ha visto motivada la juventud allá? ¿Tienen ganas de participar? ¿Qué me puede decir? Nos sentimos orgullosos porque un medio de comunicación tan importante como lo es la televisión vuelca, una vez más, en busca de nuevos valores, al éxito, a la fama. Y permítame, por favor, felicitarlo, una vez más, por tenerlo en las pantallas, una vez más por su dinamismo, por su éxito, y lógicamente porque su espíritu de solidaridad siempre es bien recibido en los lugares del norte de Chile. Hasta pronto, don Francisco. Muchas gracias, León Cortés de Iquique. Denle un aplauso más fuerte, tantas flores que me tiró. Gracias, León. Vamos ahora con la gente 9.988 de todo Chile. ¡Adelante, Pepe! Francagua, Sexta Región, Ibarra Torres, tú eres. Es lo que yo más quiero, eres tú y nadie más. Quiero en tu vida sembrar el amor, dame la autonomía. Desde Quilpue, la Quinta Región, el amor no tiene frontera, Tomás Aguirre. Siempre llegan quieras o no quieras, mírame cuando iba de vuelta, vienes tú y me pones de cabeza, niña. Desde los Andes, Juan Felipe Araya nos dice, si yo pudiera... Sé que el tiempo es la triza que viste a tu alma. Ven hacia mí, hacia el día vendrá, que amanece por ti la luna de miel. Desde San Fernando, la Sexta Región, te amaré, Jorge Antonio Leiva. Rendido por siempre a tus pies, y aunque me muera, te amaré, te amaré, te amaré. Y el tiempo te va a demostrar, que puedes conmigo contar, yo te amaré. Santiago, la capital de Chile representada por Marta Miquel, call me. Baby, baby, call me now. No, 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 no. Quiero en tu vida, mírame cuando iba de vuelta, vienes tú y me pones de cabeza, niña. Desde los Andes, Juan Felipe Araya nos dice, si yo pudiera... Luna de miel desde la octava región, esta es Romina Aguin. Siempre, mi corazón, con tu amor, yo sé que el tiempo es la brisa que viste a tu alma. Ven hacia mí, hacia el día vendrá, que amanece por ti, la luna de miel. Desde San Fernando, en la sexta región, te amaré, Jorge Antonio Leiva. Rendido por siempre a tus pies, te amaré, y aunque me mueras te amaré, te amaré. Te amaré, y el tiempo te va a demostrar, te amaré, que puedes conmigo contar, te amaré. Te amaré, yo te amaré. Santiago, la capital de Chile, representada por Marta Miquel, call me. Baby, baby, call me now. Don't leave me, call me. Do you, 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 do you. Y esa ha sido la participación para esta tarde de Gente Nueva, 1988 en Zapatóquica. Te amaré, tú eres la causa, por la que siempre lo sé, tú eres lo que yo más quiero, eso y nadie más, quiero en tu vida tendrán el amor, en el autor de tu lugar. La ciudad de Gilcoe presente con Tomás Aguirre, quien dice que el amor no tiene frontera. Ni el cuerpo de tu mariposa, rueda despistada, perfumada de la banda y agua bien. El amor no tiene frontera, siempre llegas quieras o no quieras, Mírame cuando iba de vuelta Vienes tú y me pones de cabeza, niña Los andes sin interregiones Juan Felipe Araya, si pudiera Si pudiera, si pudiera No había de cuenta que jamás Me costino que tu sueño nada más Si yo pudiera Lo que diría con amor que me hiciera Que ha encontrado un nuevo amor Si yo pudiera Desde Concepción en la octava región Llega esta tierna luna de miel Con Romina aquí Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos Y con mis deseos Besa tu suelo, reza en tu cielo Llega en tu piel El mensaje musical lo trae Jorge Antonio Deiva de San Fernando Te amaré Y me gustaré Venido por siempre a tus pies Y aunque me mueras Te amaré Te amaré Y el tiempo te va a demostrar Que puedes conmigo contar Yo te amaré Yo te amo Gracias por ver el video.